Los cigarrillos se hacen humo en CBS. Desde hoy esa cadena de farmacias en los Estados Unidos dejará de vender tabaco en sus tiendas por considerar que se opone a su misión de cuidar la salud de los estadounidenses. La prohibición empezó un mes antes de lo previsto y CBS espera que sus competidores hagan lo mismo. Luz del Río nos habla de los planes para dejar en cenizas el hábito de fumar. El mensaje es claro y contundente. Los cigarrillos ya no tienen cabida en las farmacias CBS. A partir de hoy nuestro nuevo nombre corporativo es CBS Health o Salud, lo que refleja nuestro propósito como compañía, decía el presidente. Queremos contribuir a que la gente tenga mejor salud porque la salud lo es todo. A algunos clientes como Vigemina Vega la decisión de CBS le parece acertada. Uno piensa en una farmacia, en productos de medicina, de salud y el cigarrillo es muy dañino, se ha comprobado. ¿Qué es lo que le hace pensar a usted que el que no vendan cigarrillos ahí haga que la gente fume menos? Bueno, al no verlos que están ahí, entonces no los compran. Pero organizaciones que defienden los derechos de los fumadores ya han tronado contra la decisión. Las farmacias venden dulces, cervezas. Es una batalla de percepción. El tabaco es legal. Al no vender cigarrillos ellos se están limitando al público. Además están los que piensan que el que quiera fumar simplemente comprará los cigarrillos en otro sitio. Con casi 8 mil tiendas distribuidas a través de todo el país, CBS es la segunda cadena de farmacias más grande de Estados Unidos después de Walgreens. Se calcula que le sirve medicinas a unas 65 millones de personas. Por eso, dicen los expertos, esta decisión no pasará inadvertida. Y si pueden iniciar la conversación para que las otras farmacias o cadenas de farmacias grandes hagan lo mismo, entonces el impacto a nivel nacional, a nivel de salud pública, es tremendo. Sobre todo porque además de quitar los cigarrillos de los estantes, la empresa está lanzando una campaña educativa para ayudar a los que quieren dejar de fumar. La decisión de hoy puede costarle a CBS unos 2 mil millones de dólares cada año, porque esas eran sus ganancias vendiendo cigarrillos. Pero sus ejecutivos han dicho que están dispuestos a pagar ese precio a cambio de que los consumidores piensen de ahora en adelante en su marca como un símbolo de salud y bienestar. Es después de todo una estrategia de mercadeo. La Casa Blanca aplaudió hoy la iniciativa, destacando que fumar es la principal causa de enfermedad y muerte prematura en Estados Unidos. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!